La tarde redonda, ¿no? Sí, la verdad que sí, que por supuesto ha salido todo bien y pudimos llevarlo a nuestro punto acá en casa, que era lo que hicimos hacer. Sé que no te gusta hablar mucho de lo personal, pero compartiste dos goles después de mucho tiempo. Sí, sí, la verdad que sí, mucho que no convertimos, bueno, me entró todo en un alivio, pero me entró todo en un alivio, pero me entró todo en un alivio. Si no ganaban hoy, ¿se despedían del campeonato o consiguen las que eran prematuras? No, 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 esto es muy largo, tenemos que ir partido a partido y tratar de sonar ya una cantidad muy imposible. ¿Por qué le ganaron a la Ferreri y sobre todo lo superaron? Porque venimos haciendo nuestro juego, yo creo que hace rato que venimos jugando bien y bueno, por suerte hoy hicimos tres goles que hacemos mucho y no hacíamos tanta diferencia. ¿Esperaban más de la Ferreri? No, no, la verdad que fue un equipo duro, por suerte nos salieron las cosas bien, sabemos para lo personal, creo que es el mejor equipo de la categoría y más allá de todo, jugaron bastante bien. ¿Pueden pelear el campeonato para acá? Estamos por eso, trabajamos la verdad que para ser protagonistas del campeonato y bueno, la jugada no terminaba a medida que vaya pasando el tiempo. ¿Están mucho más tranquilos? Pensando en que en Campana por ahí las cosas no salieron como ustedes esperaban y hoy me parece que en el primer tiempo sobre todo fue la mejor versión de la Villa que veníamos tomando en alguna parte de la primera vez. Si, no, la verdad estamos tranquilos, creo que en Campana habíamos jugado bien, una desgracia en el último minuto nos sacó tres puntos de la mano. Gracias, Jorge. No, 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 no. Gracias. Gracias. Gracias.